¡Hola a todos! ¡Soy Johnny! ¡Feliz Navidad y bienvenidos a un episodio más de Pokémon GO! Y bueno, esto es una noticia, esto no es un Pokéblog, como se están dando cuenta, más tarde tendremos el Pokéblog con preguntas Si tienen preguntas, aún pueden enviarlas, y más si quieren enviar alguna pregunta sobre este tema específico que vamos a hablar en la noticia en este momento Así que, resulta que como ven, la tienda, están viéndola ahí, ya tiene un nuevo loguito, y sí, eso quiere decir que estamos en Navidad El evento ya empezó oficialmente, así que pueden ir y empezar a participar del mismo Lo que saben, que se consigue desde ahorita hasta el 3 de Enero, son más incubadoras en las Poképaradas Aún le dan un incubador todos los días, con la primera Poképarada del día Si ya giraron la primera Poképarada del día de hoy, en buena teoría, les debería dar su incubadora de todos modos Ahorita que ya empezó oficialmente el evento, así que relax, estoy casi seguro que será así No lo sé, porque yo no lo he comprobado, de hecho yo sí giré la Poképarada antes de que empezara el evento Pero, en fin, está eso, dan más huevos las Poképaradas, y además de los huevos pueden salir con muchas más posibilidades los de la segunda generación Todo muy bien, pero junto con esto, en la tienda ya se activaron las rebajas, o las cajas de regalo que ya habíamos visto Las cajas de regalo que ya habíamos visto en el leak que se había hecho anteriormente Y traen diferentes contenidos, evidentemente, y se puede ver antes de comprarlo, por cierto El pack especial contiene 10 Super Bowl y 2 incubadoras Háganse la idea de esto, 2 incubadoras normalmente cuestan 300 monedas Y este pack cuesta 250, así que cuesta menos que las 2 incubadoras Y además les dan 10 Super Bowl, bastante bien Luego está el pack Super Genial, esos nombres, esos nombres El pack Super Genial incluye 4 incubadoras, que ese precio son 600 Así que ya estamos cubriendo el precio que nos están cobrando, que es 550 y un poquito menos, de hecho Más 2 inciensos, que son 160, más 20 Super Bowl, perdón Y por último el pack Ultra Especial, que es por ahora el último Que trae 25 inciensos, 6 incubadoras y 20 Ultra Bowl Para que se den una idea, 25 inciensos, para que lo veamos aquí abajo Cuestan 1250, y si nos están cobrando 1500 por esto Se cubre, se requete cubre esto entre inciensos y incubadoras Más bien, obviamente igual paga menos Y además, Ultra Bowl Pero bueno, lo que sucede, bueno, algo que sucede ahorita Que apenas se está arreglando esto, no se han mostrado los otros 3 paquetes Y de hecho, Pokémon GO sí tuiteó los 3 paquetes Perdón, los 6 diferentes, las cajas estas, la roja, la azul y la amarilla Y además la bronce, plata y oro Así que no están aquí esas 3 Todavía faltan las otras Así que no sé que traigan, todavía no se sabe Si es que cuando se descubra Porque antes de que se va a descubrir, se va a descubrir Lo publicaré aquí o haré otro video en caso de que sea algo como muy fuerte Pero si no lo pondré abajo, aquí en un comentario que vaya a fijar Ahí pondré, oh sale tal cosa Para que se pueda ver Así que, lo que vamos a hacer en este momento es volvernos locos Oh no, mi inventario está lleno Ve aumentos, me encanta, me encanta Claro, claro No me van a dejar hacerlo Ok Fails, fails A ver, ¿cuántas son las cosas que trae esto? Son 26 Uh, es que claro, son 40 y pico No vamos a poder comprar acá el día de hoy Eh, probamos la pequeña, por lo menos creo que esa sí me debería alcanzar Sí, todas, de hecho me alcanzan todas Ok, me salgo Y vean que puedo volver a comprar la caja pequeña Así que si ustedes quisieran Eh, porque eso es lo que me estaban preguntando Eh, sí se puede volver a comprar la caja pequeña Así que bueno, conseguí, ¿cuántas son? Dos incubadoras y diez Super Balls Así como si nada Así que, boom Y bueno, eso es todo para ahora Si les gustó, recuerden dar like, comentar y suscribirse Además, díganme, ¿qué piensan de estas cajas de regalo? Digo, esto es algo muy normal en juegos móviles, francamente Eh, en Clash Royale, por ejemplo Que es algo otra cosa que yo juego Suelen hacer esto a cada rato El Super Cofre Mega Mágico Ultra Especial Te garantiza tantas cantidades de cartas Misma cosa Siempre se suelen hacer este tipo de eventos chiquitines En cuanto a cosas de la tienda Así que No me parece raro que Que esté Que estén haciéndolo de una manera así Y me agrada que sea algo balanceado Que no sea que uno puede Eh, volverse hiper loco con cada compra Aunque claro, si uno se vuelve hiper loco Con la de 1500 Uno puede llegar a tener 2000 Ultra Balls Pero bueno, hay que gastar una cantidad de dinero estúpida Muy estúpida Pero bueno, eso es todo por ahora Si les gustó el video Recuerden, como les dije Dar like, comentar, suscribirse Y nos vemos más tarde en el PokeVlog Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!